Recordad chicos que en la OEA podéis comprar o vender objetos de Rocket League muchísimo más baratos que en el propio juego Puedes comprar toda clase de objetos, como créditos, fenex, octanes, el proceso de gold o universales Además de ello, tenéis el código DUALVIEW para que os hagan un 6% de descuento en todas vuestras compras Os dejo el enlace directo a la página oficial de la OEA en la descripción Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a este nuevo montaje En este caso estamos agradeciendo a los mejores cristales españoles A gente que ha pasado por el clan de Flamek Habéis visto un montón de tutoriales de mi parte Es un vídeo, como estáis viendo, súper mega editado Un montaje especial de un año editado por un tal Logan Que no tengo el gusto de conocer ahora mismo Pero bueno, ya estáis viendo que ya veis el edit, nada más empezar, brutal, ¿vale? Como digo, el clan se llama Flamekang y básicamente es un clan de españoles De ahí viene Maktouf, Sony y otros freestylers muy famosos que seguramente ya conozcáis Por el mundial de freestyle o porque están en unos clanes más importantes, ¿vale? Es digamos un clan donde se junta mucha gente que es freestyler De alto nivel, españoles, argentinos, de otros países Y luego pues acaban en Pulse, acaban en Ixus y acaban en otros sitios ¡Ostras! Me he quedado flipado con eso, ¿eh? O sea, ahora mismo los vídeos de Watch the Community se quedan en nada, ¿eh? ¡Qué brutal! ¡Qué brutal ha sido eso del espacio, ¿eh? Ahí tenemos a Sony, freestyler mexicano, amigo de Maktouf que está, bueno, estaba en Ixus Creo que se va a retirar, si no me equivoco por lo que he escuchado No me ha dado tiempo a traerlo al canal Y se ha debido retirar porque se ha roto el ordenador y más cositas Pero bueno, ya sabéis que estoy preparando un torneo de freestyle con ellos Estamos organizando un torneo que será más o menos para abril Ya os confirmaré fecha Tenemos un balón editado con mi logo, con el clan de Flamek Estamos organizando una especie de mundial de freestyle con gente como Jaxi o Maktouf Y otros freestyles del mundial de freestyle que vais a ver en el torneo Que va a estar increíble De hecho, para spoilearos un poco Ahí vamos a Sweet Golazo Para spoilearos un poco, chicos Tenemos en una de las primeras rondas Tenemos un Jaxi Gaplet Semifinalista contra campeón, ¿vale? Tercer puesto o cuarto puesto, no me acuerdo ahora mismo ya Contra primer puesto, ¿vale? O sea, un chico que se quedó en semis contra otro que ganó O sea, eso es un partido increíble Maktouf lo pasó muy mal Veremos si Jaxi le consigue ganar O sea, va a ser un torneo que desde la primera ronda Va a haber partidas así Va a ser muy brutal Y vais a ver freestylers que han estado por el canal Ahí tenemos el freestyle español, Sergio Todo bad Sobre todo lo de... A mí lo que me está flipando es el edit Las cámaras, todo Esto está siendo impresionante, chicos Está siendo impresionante ¡Dios! Marcha atrás Reset Otro reset ¡Muy bien! Los goles son buenos Las cosas como son Pero lo del edit Pues lo del montaje está siendo espectacular Tenemos a Wave Muy bien ¡Muy bien! ¡Buah! ¡Qué golazo! Ahora tenemos a Kuren ¡Qué bueno! ¡Qué locura lo del montaje, chicos! Salió desde el turbo Los ángulos de cámara No os exagio Si seguramente sea de los mejores montajes que he visto ¡Wow! ¡Ostras! No os engañen Seguramente puede ser el mejor montaje que he visto O de los mejores Brutal, brutal ¡Qué locura! Los cambios de perspectiva De ángulo de cámara Increíble ¡Dios! Tenemos a Scyther Que además es de mi canal Este chico le conozco desde que tiene rango bajo Y hoy en día está en Nixxsus ¡Dios! ¡La locura del montaje! ¡Brutal! ¡Madre de Dios! Ahí tenemos a Electro El chico con el que grabo los tutoriales de freestyle ¡Ojo! ¡Dios! Pero, ¿y esto? Pero, ¿y esto? ¡Wow! ¡Brutal! Una pena que la música no pueda poner la original Porque tiene copyright Pero es brutal Espectacular O sea, es el típico vídeo que me tengo que ver entero O sea, no es Igual el típico montaje que me aburro No Lo tengo que ver entero O sea, necesito ver los goles Necesito ver Esa calidad de edit Voy a tener que contratar yo a Logan Voy a tener que contratarle Buscarle Y... Y contratarle Especial 300.000 ¡Brutal! ¡Jo! Mirad cómo cambia el Fennec ¡Wow! ¡Yo sí! Parece una película Parece una maldita película Un trabajo espectacular ¡Qué grande! ¡Qué grande señor Asho! ¡Achito! A ver ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ojo ¡Loski! Esta es una locura chicos Esta es una maldita locura Ojo Al disparo Hay algunos goles Hay algunos goles que Sinceramente Por ejemplo El anterior gol Ha sido como En plan Tampoco así espectacular Pero Le ha puesto un edit El editor Que es brutal Este sí Por ejemplo Este es buenísimo Pero Algunos Aunque no se vean bien Ya solo por esto Esto Cambio de imagen Desde atrás Lo dejo Que vaya Impresionante eso Eso es impresionante Maktouf Que se crió Como digo En este clan de freestyle En el clan de Flamec No sé si dejaré el comentario Fijando el Discord suyo Y bueno Los que se den freestyler Uniros a este clan Que ya os digo Que hay un montón de gente De española Argentina De México Y es gente Donde ha salido Mucha gente Como Scyther Que está en Nixus Como Maktouf Que está en Pulse Como Sonic Que estaba en Nixus También O sea Ahí están saliendo Todas las estrellas De habla hispana Ahí tenemos a Orca Portugués Pero que habla español También Grande Orquinha Golazo Orca es muy bueno Orca es muy bueno Brutal 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 Gran detalle aquí Que bueno Que no se lee ni un nombre O sea Te leo los dos del medio Y ya Pero Pero bueno Detalle Mira ahora el emblema Con el fuego Impresionante Esto es impresionante O sea De 10 Pagarle 100 euros Por lo menos No se cuanto Pero pagarle mucho Pues nada chicos Espero que os haya gustado muchísimo Este video Ha sido una locura Como digo Ha sido un edit De los mejores Que he visto en Rockely Seguramente O sea Comparado Seguramente El de Geyser Aquel que hizo Por los 750 mil Seguramente Pero esto ha sido Impresionante Así que nada chicos Muchísimas gracias por ver Este video Muchísimas gracias por apoyarnos No olviden suscribiros A activar la campanita Y estar atentos Que dentro de un poquito Voy a soltar spoilers Del torneo De rondas De el balón Que próximamente Pasaré a una imagen Y un montón de cositas más Para el torneo Que vamos a realizar En el canal Nuestro Propio Así que nada chicos Por todo Suscribiros Y como digo No olvidéis Suscribiros Que luego No os avisa Youtube No os avisa Youtube Suscribiros Ya está suscrito Bien A partir de ahora Youtube te avisará Cada vez que suba Un video Si ves que no lo hace Activa la campanita Lo tienes Mañana te avisará Del video que suba Mañana subo competitivo Al siguiente Como conseguir inventario Al siguiente Como Y ya lo tienes Si lo vas a ver Así que nada chicos Ya ha pasado esto Un saludito Besitos Y nos vemos Adiós Subtitulado